Para que vean que en este canal nos comprometemos con las cosas, nos vestimos de rojo porque red, jajaja. El lanzamiento del álbum Red, la versión de Taylor que incluye 30 canciones, varias de estas inéditas, From the Bold, no solo ha sido tendencia durante días por los asuntos legales y de derechos en los que ha estado envuelto el álbum original, también ha vuelto a despertar el interés en la historia amorosa de Taylor. Bien se sabe que ella es una de las mujeres más reconocidas de la música y que se inspira en sus relaciones amorosas para componer los que se volverán éxitos en todo el mundo. Y aunque solo pocas veces ha revelado quién fue el afortunado que la inspiró, el contexto siempre nos revela de quién nos está hablando. Y después de que sacó la versión extendida de All Too Well que sabemos que está dedicada a Jake Gyllenhaal y el video I Bet You Think About Me dirigido por Blake Lively, se me hizo buena idea hacer un video de la historia completa y hablarles de algunos de los noviazgos más mediáticos de la cantante y las relaciones que se inspiraron en estas historias de amor. Porque no nos hagamos. A todos nos encanta el chisme y más si es de amor. Así es que vayan por unas palomitas, un refresco, una chelita, pónganse cómodos y quédense a echar el chisme conmigo. Mi nombre es Ayled y los veré después de la intro. Con más de 10 años de carrera musical a sus espaldas, Taylor Swift está reeditando sus álbumes con la intención de recuperar el control sobre sus composiciones después de que los derechos de estas acabaran en manos del fondo de inversión Shamok Holding, tras una maniobra de su ex representante Scooter Brown. Algo que está claro que ella desconocía porque ¿se acuerdan del tamaño de drama que hubo después de esto? Scooter nunca contactó a mí o a mi equipo para discutirlo antes de la venta o incluso cuando fue anunciado. Ya en el pasado publicó Fearless de nuevo y ahora sacó Red, Taylor's version, en el que se incluyen varios temas inéditos. Y la verdad, todos queremos saber a quién van dedicadas las canciones porque la mujer se ha relacionado con músicos y estrellas de cine y en las canciones que le escribe a sus ex novios nos cuenta detalles y pistas acerca de ellos y pues el morbo amigos. Así es que ahora sí, empecemos a enlistar a los afortunados. Empecemos con Joe Jonas. Estos dos fueron pareja poco tiempo entre julio y octubre de 2008. Y sí, ya sé lo que me van a decir. ¿Tres meses y le escribió más de una canción? Sí, amigos. Pero en ese momento Taylor tenía 18 años y seamos honestos. A los 18 años los amores son más intensos. No nos hagamos. De hecho, su ruptura fue calificada por muchos como una de las más dramáticas y la misma Taylor le contó a todo el mundo cómo fue. No voy a ser capaz de recordar al niño que me rompió con el teléfono en 25 segundos cuando era 18. Entonces ella le escribió Forever and Always en 2009. Esta canción estuvo incluida en el segundo disco de la cantante Fearless. Pero para su siguiente álbum, Speak Now, lanzado en 2010, profundizó un poco más en su relación con Jonas y le escribió Last Kiss y Better Than Revenge. Y esta no es una balada triste. Más bien es una canción vengativa, como su nombre lo dice, porque ahí canta sobre la mujer que ahora está con su ex y comenta que es una actriz. Y cuando los fans conectaron los puntos, quedó claro que Swift se refería a la actriz Camila Bell, a quien Joe conoció cuando ella fue la protagonista del video Love Bug. Poco tiempo después harían su relación oficial y salieron hasta el 2010. Ahora hablemos de Taylor Lautner. Se conocieron en el rodaje de la película Valentine's Day, en donde actuaban como novios. Y mantuvieron una relación de unos cuantos meses que terminó en diciembre de 2009. Es por eso que todo el mundo piensa que Back to December está dedicada a Lautner. Y el medio nos lo confirmó. John Mayer y Taylor se conocieron gracias a su colaboración en el tema Half of My Heart y tuvieron una relación corta hasta febrero de 2010, cuando ella tenía 19 años y el 31. Ella le escribió la canción Dear John, la cual salió en el disco Speak Now en el mismo año y que claramente iba dedicada a él. Y en donde Taylor canta, ¿no crees que yo era muy joven para ser tratada así? Y al parecer John no se sintió para nada halagado, al contrario, el sentimiento fue de humillación y molestia y atacó la canción duramente y hasta dijo que era mediocre. Y ahora que todo esto resurgió, hay fans tirándole hate por ser otro de los ex que según la canción que escribió Tay Tay, la lastimaron. Y aparentemente tuvo un diálogo con una fan que le escribió Él le contestó y ella se disculpó diciendo que no esperaba que nunca viera el mensaje porque es una persona famosa y al final todo quedó en estos screenshots que se volvieron virales. Ahora pasemos a Jake Gyllenhaal. La relación entre el actor y la cantante surgió en el año 2010 luego de una presentación en el programa de televisión Saturday Night Live, pero solo tres meses después terminaron. En ese momento una fuente le dijo a US Weekly que Taylor estaba muy dolida porque realmente lo amaba. Dos años después de esto, Taylor sacaría Red, un álbum muy inspirado en su relación con Jake y lo que sucedió después de él. Así que empecemos a enumerar las canciones amigos. Tenemos The Moment I Knew, Girl at Home, State of Grace, We Are Never Ever Getting Back Together y All Too Well, a la que le hizo una versión de 10 minutos y un corto buenísimo, en donde nos reveló más acerca de su relación con Jake. Así que la relación que todos pensábamos que no había sido tan impactante en su vida porque no fue tan duradera resultó ser una de las más significativas. Qué fuerte, ¿no? Amigos, ¿han leído la letra de All Too Well? Sí le tira con todo al pobre hombre. Con Conor Kennedy, el nieto del senador Robert Kennedy, Taylor vivió un amor de verano. Se conocieron en julio y terminaron en octubre y aparentemente la razón por la que terminaron fue por la impulsividad de Taylor, quien se compró una casa en Cape Cod. Dicen que esto asustó un poco a Conor y la verdad es que sí siento que tiene sentido que el muchacho haya reaccionado así. Él tenía 18 años y no estaba listo para algo súper serio en ese momento y la mujer acababa de gastar 5 millones de dólares en una casa, en frente de la casa de Conor, para estar más tiempo cerca de él. Suena como un compromiso muy grande en muy poco tiempo, ¿no creen? Y pues cuando Conor terminó la relación, Taylor le escribió aparentemente tres canciones que también aparecieron en Red. Begin Again, que explica cómo se sentía después de haber terminado una muy mala relación, suponemos que habla de Jake Gyllenhaal y empezar otra. Everything Has Changed, una colaboración con Ned Sheeran y Starlight. Aunque esta fue escrita más para la abuela de Conor, Ethel, quien ha declarado que Swift es una gran amiga de la familia. Y aunque muchos creían que el nuevo lanzamiento de Taylor, I Bet You Think About Me, también estaba dirigido para Jake, aparentemente esta la escribió pensando en Conor. Entre las pistas que da que es para Conor, tenemos la parte en donde menciona que él creció en una comunidad cerrada de cucharas de plata, o sea una familia adinerada, y que ella intentó encajar en su círculo de clase alta. Además, Miles Taylor, quien protagoniza el video, tiene cierto parecido con Conor. Después de Conor, Taylor salió con Harry Styles desde mediados de 2012 hasta comienzos de 2013, y la relación no solo fue una de las más mediáticas que ha tenido. También fue una montaña rusa para ella, y dicen que prácticamente todo el álbum 1989 está dedicado a esta parte de su vida. Así es que solo les mencionaré las canciones que es evidente que tratan del ex integrante de One Direction, Style. Digo, ya lo hace muy evidente con el título, pero también en la letra al mencionar la mirada de James Dean, que claramente posee Harry. Y hay partes en el video en el que claramente trataron de hacer que el actor se pareciera todavía más a Harry Styles. Out of the Woods también habla sobre Harry, y lo sabemos porque en la letra hace referencia a usar collares de aviones de papel, y la pareja tenía collares de aviones de papel mientras salían. Así es que no es coincidencia. I knew you were trouble, podríamos pensar que no trata de él, pero Taylor lo medio admitió después de haber cantado esta canción en los Brit Awards, y le dijo a la revista del Reino Unido Time Magazine, no es tan complicado accesar a esa emoción cuando la persona a la que la canción está dirigida está parada al lado del escenario viéndote. Y después de ganar un BMA de MTV a Mejor Video Femenino por esta canción, decidió darle las gracias al hombre que inspiró la letra. Y a pesar de todo esto, a diferencia de John Mayer, cuando a Harry se le preguntó sobre lo que sintió al verse reflejado en el álbum de su exnovia, él contestó lo siguiente. Y bueno, ahora llegamos a Calvin Harris. Esta fue considerada una de las relaciones más formales de Taylor porque duraron 15 meses y todos creíamos que terminaría en matrimonio, pero en junio de 2016 terminarían sin darnos más explicaciones. Y en algún punto Calvin publicó tweets en donde admitía que seguía teniendo sentimientos hacia Taylor, pero los borraría después de que se filtraron fotos de ella con el actor Tom Hiddleston y los fans rumoran que la primera canción de su álbum Lover de 2019, I forgot that you existed, está dedicada a él, a Calvin Harris, no a Tom Hiddleston. Ahora hablemos de Tom Hiddleston porque aunque pareciera que el actor y la cantante no tenían mucho en común, nos demostraron que no era así y a pesar de que su relación también fue corta y duró tres meses, también entra en esta lista. Se les vio bailando en la fiesta del Met Gala de 2016 y eso se volvió algo interesante para los paparazzis, quienes los retrataron en la playa, de vacaciones y hasta con la mamá del actor de los Avengers. Y se dice que la canción Get Away Car, una de las mejores canciones de su álbum Reputation, habla un poco de él porque ahí cuenta cómo quería dejar a un hombre, posiblemente Calvin Harris, pero necesitaba una razón, posiblemente Hiddleston, para hacerlo y detalla una noche, posiblemente la fiesta del Met Gala, que fue en donde una relación que jamás tuvo chance de funcionar empezó. No sé ustedes lo que piensen, pero yo creo que tiene mucho sentido. Y por último, Joe Alwyn. Desde hace varios años, Taylor mantiene una relación bastante privada con el actor londinense Joe Alwyn. Esta es su relación más larga hasta la fecha. Y aunque ha tenido varios novios británicos, Tom Hiddleston, Calvin Harris y Harry Styles, los fans creen que London Boy está dedicada a Joe Alwyn y en Lover también habla de un romance que ha durado tres veranos y posiblemente termine en matrimonio. Y bueno, con esto voy a terminar este video. Espero que les haya gustado, informado y entretenido. Si fue así, ya saben cómo hacérmelo saber, dándole mucho amor al video, compartiéndolo con sus amigos, conocidos y desconocidos, siguiéndonos en nuestras redes sociales oficiales que van a aparecer por acá o en mis redes sociales personales que van a aparecer por acá. Y díganme en la parte de los comentarios qué opinan, si les gustó, si conocen otras canciones que Taylor le ha dedicado a sus ex novios. Y pues nada, echen el chal conmigo en la parte de los comentarios. Como pueden ver, nosotros nos pusimos muy ad hoc para el video, nos vestimos de rojo y todo. Así es que sí, estamos muy interesados en la vida de Taylor. Si ustedes conocen más canciones o más ex novios, comenten. Por lo pronto yo me despido, pero les mando muchos besos y saludos a todos y los veré en otro video. Bye.